El presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, advirtió a Israel que la iniciación del nuevo conflicto militar en Oriente Medio no le salvará de su caída. En un discurso en el sur de la provincia iraní de Orbozán, Ahmadinejad dijo que Israel era un prodigio de Occidente en el que había llegado al final de su camino. Mira lo que han hecho de Israel. Ellos Occidente reunieron a las personas más criminales del mundo y se apostaron en nuestra región con mentiras y escenarios inventados. Se llevaron a cabo guerras y cometieron asesinatos masivos, y hacen que millones de personas estén sin hogar. Hoy en día es evidente que Israel es el régimen más odiado en el mundo, no es útil más para si estamos Occidente. Están en duda ahora, se preguntan si se deben continuar gastando dinero en este régimen o no, dijo Ahmadinejad. Pero si quieren o no con la gracia de Dios, este régimen será aniquilado y los palestinos y otras naciones de la región se librarán de su mal presagio, añadió. El presidente iraní señaló que no piensa que incluso un nuevo conflicto militar podría salvar el régimen israelí. Ellos piensan en sus mentes subdesarrolladas que si lanzaran otra guerra contra el Líbano en Siria, podría ayudarles a sobrevivir un poco más. Estoy diciendo que ustedes sionistas están en una situación en que las agresiones o más guerras nos salvarán. Ahmadinejad también recomienda a los Estados Unidos y sus aliados para que retiren sus tropas de Oriente Medio y dejen de hacer daño. ¿Qué están haciendo en nuestra región? ¿Por qué el despliegue de fuerzas militares aquí? Se preguntó. Si ustedes piensan que el despliegue militar les ayudarán a aprovecharse del petróleo en Irak y del Golfo Pérsico, debo decirles que la generación joven de Oriente Medio cortará las manos de encima de las reservas de petróleo del Golfo Pérsico. A.R.O. PRSS Televisión Barra G.S. News.